Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lucero y Mijares pasan la cuarentena con sus hijos por una razón. El intérprete confesó que gracias a que es vecino de la mamá de los chicos, puede convivir con sus hijos todos los días. Desde que Lucero y Mijares anunciaron que luego de 14 años de matrimonio habían decidido ponerle fin a su relación, la pareja comenzó una bonita amistad por el bien de sus hijos, Lucerito y José Manuel. Y es tan buena su relación que incluso son vecinos. Es por esta razón que los jóvenes han podido convivir con sus dos padres durante el confinamiento obligatorio al que se ha tenido que someter gran parte de la población para evitar la propagación del virus. Así lo reveló el mismo Mijares durante una entrevista que concedió para el programa Ventaneando. En ella, el cantante compartió cómo ha pasado la cuarentena y aseguró que afortunadamente ha podido estar muy cerca de sus hijos, quienes se dividen entre su casa y la de su mamá. La convivencia ha sido padrísima, declaró el cantante. Además señaló que aunque su casa y la de Lucero están muy cerca, sus hijos toman todas las medidas de protección y sanidad cuando lo visitan. Acuérdate que somos vecinos, entonces de elevador a elevador hay 20 pasos nada más. De elevador a elevador se ponen sus pibre bocas y su careta, expresó. Mijares admitió que tener tan cerca a sus hijos en estos momentos ha sido muy bueno. Nosotros, tanto Lucero como yo, tenemos la fortuna de estar con ellos, detalló el cantante. No cabe duda que Mijares y sus hijos han aprovechado este tiempo para hacer lo que más disfrutan, tal como lo demostraron hace unos meses, cuando el cantante y su hija Lucerito hicieron un palomazo que Mijares compartió en sus redes sociales. Aquí Lucerito y yo divirtiéndonos en casa haciendo lo que más nos gusta, cantando una canción de un gran artista a quien admiramos mucho. Escribió Mijares al lado del video en el que aparecen cantando Everything de Michael Bublé. Sin embargo, esta no es la primera vez que padre e hija hubieron sus talentos. En noviembre de 2018 lanzaron el sencillo Vencer al Amor, una canción que Lucerito grabó como obsequio de cumpleaños a Mijares. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like, compartiendo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.